Bueno familia, llegó la hora del juego de la nominación al azar. Recuerden que Carla no participa porque ayer se ganó el reto de inmunidad con el trabajo de Selena y tiene su pulsera verde. Y bueno, ahora vamos a conocer quién de ellas cuatro será la primera nominada de la semana. Recuerden que es al azar, les cuento, es muy sencillo. Cada una de ustedes va a tener una ficha, miren aquí, señor director, esta es la ficha. Y la van a tirar por donde quieran, por cualquiera de estos carriles. Entonces, si cae en el verde o en el amarillo donde está el logo de Siéntese Que Pueda, automáticamente esa panelista se sienta en su silla, ¿ok? Puede haber un empate, si ocurre un empate, volvemos a jugar. Históricamente, pues, mi Kerli en el juego de al azar siempre pierde. ¿Quieres ir primera? Sí, de primera. ¿Segura? Sí. Vamos a ver. Así es más rápido el empate. Donde tú quieras, mira. Un, dos, tres, cuatro. En cualquiera de los carriles, Kerli, vamos. ¡Vamos, Kerli! Vamos, música. Silencio y música de atención, vamos. ¿Me dan tiempo para analizar? No, no, dale, que se nos acaba el show. Dale, déjale, Kerli. Abuelita, abuelita. Ahí, tira, tira. Y déjanos ver, déjanos ver, déjanos ver, déjanos ver. ¡Ay, nominada! ¡Nominada! Vamos a ver, Vanessa, Vanessa, ¿qué es ese por aquí? Todavía puede ganar, todavía. Diosito. Vamos, vamos. No puede ser. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! ¡Pase a su silla! ¡Pase a su silla! ¡Dios mío! ¡No lo sé! ¿Quién va, Cata o la otra? ¡Ay, ya! A ver, por favor. ¡Ay, ya! A ver, ya, tranquilo, tranquilo. Ya no entendemos nada, vamos. ¿Estás segura donde lo voy a tirar, no? Sí. Vamos. A su silla, a su silla. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! Cata, óyeme, si tú te quedas en el verde o en el amarillo, automáticamente Kerli queda nominada. Puede ocurrir un empate y tendrían que desepatar. Ya está con los nervios a favor de Keli. Vamos, Cata. ¡Espérate, Kerli! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! Mira, te voy a explicar. ¡Nominada! ¡Nominada! ¡Siempre Cata! ¡Cata! ¡Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Siempre Cata, nunca en Cata! ¡Venga, Cata! ¡Venga, Cata! ¡Ah! ¿Qué? ¡Señoras y señores! ¡Una vez más! ¡Al azar, Kerli es la primera! ¡Kerli! 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 Te voy a pedir, por favor, que le pongas la pulsera roja denominada. ¡Ay, lo siento! ¡Kerli, lo sentimos! ¡No manches! Eso se llama, eso se llama estar sala. ¿Ok? ¡No, no, no, no! ¡Te voy a llevar con la de la de la la... Bueno, familia... ¿Algo que quieras decir? ¡No! ¡Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! Espero que la hayas pasado bien, ya saben que O'Hally tiene en su OnlyFan. ¡Puede entrar! ¡Qué bonito! Bueno, nos vemos mañana, nos vemos mañana, seguro que sí, nos vemos mañana, ya lo saben. Lucho, por favor, a tu lugar, bombero, encárgate. Mami, tranquila, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. Yo no puedo creer esto. Bueno, familia, hasta aquí nos trajo el barco. Recuerden que mañana tenemos un programa, ya lo saben. Esto es... ¡Si es el tiempo de... ¡Los dejamos con Enamorándonos! ¡Vámonos!